El Napo Almirante Maximiano H41, anteriormente Ocean Empres, es un buque de investigación Polar de la Armada de Brasil. El buque Polar Almirante Maximiano fue adquirido por la Armada de Brasil a la empresa rusa ASK Sursea Isis Viking Litida a través de un acuerdo con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación FINED y FUNDEP. El buque fue construido en Totsipiard, Estados Unidos en 1974, siendo comisionado como barco de apoyo. Posteriormente en 1988, en los astilleros de Aucra, Noruega, fue completamente renovado y transformado en un buque pesquero. Las obras fueron de gran envergadura, quedando solo la quilla de la estructura original del barco. Por lo tanto su año de construcción a veces se indica como 1988. La Armada de Brasil contaba con un solo buque de apoyo oceanográfico, el Napo Cari Rongel, para apoyar las actividades desarrolladas por el programa antártico brasileño y en apoyo a la estación Comandante Ferraz. Ante la necesidad de contar con un buque específico para investigaciones realizadas en la región Antártica y que eventualmente sirviera como reemplazo del Ari Rongel, la Armada de Brasil seleccionó al Océan Empres en el mercado internacional y la Armada inició el proceso de adquisición. El buque fue convertido de acuerdo con los requisitos especificados por la Marina de Brasil en el astillero Bredo, en Bremeraven, Alemania, para garantizar su capacidad de operar con seguridad en la región Antártica sin ninguna restricción. Con sus cinco laboratorios y moderno equipamiento, es un buque de investigación y no de apoyo oceanográfico. En otras palabras, el Napo es la herramienta de trabajo de los investigadores y no solo su apoyo logístico. Antes de servir en la Armada de Brasil, el buque sirvió comercialmente bajo los nombres Ocean Empres, Naeraber, American Empres, Maureensea, Scotoil 1 y Teriot of Sore 1. La conversión del barco en el astillero Bredo incluyó la construcción de una cubierta de vuelo a popa del buque sobre la cubierta existente, la construcción de un hangar para acomodar dos helicópteros, un compartimento para la instalación de laboratorios secos y húmedos, ubicado debajo de la cabina de vuelo, la instalación de laboratorios para investigación científica, tres laboratorios secos, con 50 metros cuadrados cada uno, y dos laboratorios húmedos, de 20 metros cuadrados cada uno. En noviembre de 2017, el buque participó activamente en la búsqueda del submarino argentino ARA San Juan, de la Armada Argentina, que desapareció durante un patrullaje por las costas argentinas. El 21 de noviembre, el buque realizó una operación de barrido oceánico en conjunto con ARA Puerto Deseado y ARA Austral de la Armada Argentina. Las características principales son, desplazamiento, 5.450 toneladas cargado, longitud, 93,4 metros, manga, 13,4 metros, calado, 6,2 metros, velocidad, 24,1 kilómetros por hora, autonomía, 37.000 kilómetros a 18,5 kilómetros por hora, autonomía, sin tocar puerto, 90 días. Equipo especializado, hangar para dos helicópteros a aeronaves transportadas, 12 libras esquilo, designado localmente como UH-12-13. Tripulación, 49 oficiales y marineros, más 76 militares y investigadores. ¡Gracias!